Sillón Noticias. Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias con la competencia que se enciende por el sillón municipal en una de las comunas con más votantes del país. En Maipú, el general en retiro de carabineros Enrique Basaletti será el candidato del partido republicano. Y con esto buscará impedir la reelección del alcalde Tomás Bodanovic. Su nominación descolocó a los partidos de Chile Vamos en medio de las tensas negociaciones municipales en ese sector. Nos honra con la aceptación de esta candidatura en una comuna tan importante. Semblante serio de terno y corbata, junto a los líderes del partido republicano, así sorprendió a muchos el general en retiro de carabineros Enrique Basaletti, quien competirá por la alcaldía de Maipú en las elecciones de octubre. Una comuna muy flagelada por lo que es el delito, el crimen organizado. Y este desafío tiene que ver fundamentalmente con ese propósito, usar la experiencia, usar los conocimientos. Será el debut en campaña de una figura que conocimos siempre de uniforme, especialmente en los complejos momentos del estallido social, cuando estuvo a cargo de la zona metropolitana este de carabineros. Una etapa donde vivió polémicas como cuando comparó el uso de escopetas antimotines en las protestas con tratamientos contra el cáncer. En el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego. Una desafortunada frase, según reconoció él mismo, y por la que horas más tarde ofreció disculpas. Porque el contexto del ejemplo pudo haber herido a más de alguien de todo corazón, no fue mi intención. Pasó retiro en 2021 tras cambios en el alto mando de carabineros, y durante el último tiempo alcanzó cercanía con José Antonio Kass, a tal punto que lo acompañó en sus recientes giras a El Salvador y Hungría. La sorpresiva carta del Partido Republicano para impedir la reelección del actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, quien no quiso referirse a su nuevo competidor. Él no tiene ninguna posibilidad de ganar en Maipú. Nosotros hemos visto la gestión del alcalde de Bodanovic, tiene un alto apoyo en la comuna. Es una persona que tiene una tremenda trayectoria. Busquemos desde republicano hasta todo Chile Vamos, candidatos de consenso. Y ese es un tema al interior de la oposición, particularmente en Chile Vamos, donde reconocieron que la postulación de Basaletti por Maipú los tomó por sorpresa. Yo creo que todos habríamos sido persuadidos que probablemente el exgeneral Basaletti es el mejor candidato que hoy día tenemos en Maipú, pero las formas en política son importantes. No hay espacio para gustitos personales. Creemos que lo vamos a resolver dentro del partido, pero lo más probable es que tengamos una muy buena disposición a la candidatura de Basaletti. Un nuevo escenario electoral en Maipú con la candidatura de un exgeneral de carabineros, con la seguridad como eje central y que intentará desbancar a uno de los alcaldes considerados fuertes en el oficialismo. El partido republicano que ocupó este encuadre, este framing, cuando se la jugó por el rechazo y luego cuando se la jugó por la elección de los consejeros constitucionales, va a replicar la misma estrategia. El alcalde Bodanovic también ha jugado un rol importante en este tema, pidiendo a los militares en los momentos más críticos. La batalla de Maipú por el sillón municipal, por ahora con una ex figura de carabineros durante el estallido social, que irrumpe para competirle al actual alcalde Tomás Bodanovic, todo en la segunda comuna más poblada de Chile. Hace poco más de un mes, Camila Gómez, la mamá de Tomás Ross, llegó hasta La Moneda después de haber caminado más de 1.200 kilómetros para recaudar los 3.500 millones de pesos que necesitaba para el medicamento contra la distrofia muscular de Duchenne. Y esa cruzada se transformó también en una motivación para otros padres que comenzaron a hacer lo mismo por sus hijos, que también sufren enfermedades que tienen tratamientos a veces experimentales, que son de alto costo. Sin embargo, ellos no han tenido la misma respuesta para poder recaudar el dinero que están buscando. El cierre de una cruzada de la que todo Chile fue testigo, de una madre que avanzó más de 1.200 kilómetros desde Chiloé a La Moneda para recaudar 3.500 millones de pesos para el tratamiento de su hijo Tomás. Han pasado 36 días desde que Camila Gómez logró la meta. Y así, cuando ella terminaba su sacrificada caminata, otros padres iniciaban su propio recorrido a lo largo del país, caminar pasando por distintas ciudades, recolectando el dinero que necesitan para el tratamiento de sus hijos. Ya la rodilla va mal. La caminata de ayer fue bien extensa, así que igual empezó mucho, por eso igual ahora vamos más lento. En Chillán Viejo recibieron este jueves a los papás de Martín, de 8 años, quien a los 4 fue diagnosticado con cáncer. Comenzaron su camino en Valdivia, ya llevan 430 kilómetros recorridos. También buscan llegar hasta La Moneda. El tratamiento para su hijo cuesta 1.200 millones de pesos y hasta el momento han recaudado un poco más de 31 millones. Estoy como cansada mentalmente porque echo de menos a mi hijo. Lo extraño demasiado. Y el desgaste mental de saber si es que lo vamos a lograr. Eso es lo que en este momento nos está pesando. Está con una recaída de este cáncer. Solo normalmente nos ofrecen cuidados paliativos, lo que no es una cura para el cáncer en sí. Así que nosotros investigando, logramos saber de esta inmunoterapia que se llama Naxitamab. Cuyo costo es altísimo. Por eso siguen avanzando, escoltados por carabineros y bomberos. Y aún así han corrido riesgo en la ruta. Escucha, menos mal no le pega. El camión esquivó a bomberos y se fue a un costado. Nosotros sentimos el puro golpe. Nosotros pensábamos que habían chocado a bomberos, pero menos mal que no. Gracias a Dios no pasó nada. De verdad que fue algo terrible. Pero pese a los riesgos, dicen que no se detendrán hasta lograr la meta. Tiene que ver con el amor que cada padre tiene a su hijo. Y como ellos, seguro que lo haría yo y lo haría cualquier ciudadano de este país. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gierra Marilla! ¡Córmales! Es el otro extremo de nuestro país. Desde el norte, Fernando Vergara, papá de Dante, quien al igual que Tomás Ross, padece de distrofia muscular de Duchenne, lleva 44 días caminando más de 1.400 kilómetros. Partió en Arica y actualmente se encuentra en La Higuera Coquimbo, las distancias son largas, el paisaje árido de los 3.500 millones ha reunido 409. Necesitamos solamente un millón de personas, un millón de personas que pueda donar 3.500 pesos para poder llegar a la meta. Hoy 4 de julio, es el día 44 caminando y para mí es un día importante, la verdad, porque hoy está de cumpleaños de Dante. Dos años cumplió y llegó de sorpresa junto a su familia para darle apoyo a su papá. Se los saludamos, ¿cierto? Así que ahora en este pueblo, en Trapiche, la misma gente nos está organizando un pequeño evento, algo para poder celebrar y poder seguir sumando más aportes. Pero a diferencia de otros casos, Fernando dice que no tiene meta, que pretende llegar hasta Santiago, pero si es necesario, seguirá rumbo al sur para reunir los fondos que permitan adquirir el medicamento que su hijo necesita. ¡Adiós! ¡Sí!